aquí ok, bueno muchísimas gracias por conectarse hoy en mi clase de, mi masterclass de porque tener un podcast te trae ventas, y yo les voy a contar un poquitico de mí, mi nombre es Selma, yo soy dominicana, viviendo en República Dominicana, pero yo viví casi cinco años en Panamá y tengo apenas un año que me regresé a Dominicana, y yo tengo mi podcast Soulful Vibes desde el 2018 ya yo voy para cuatro años con mi podcast, no lo puedo creer y en realidad ha sido uno de esos proyectos donde yo honestamente los comencé porque quería no era un plan que yo tenía, no tenía toda la gran estrategia detrás yo simplemente quería genuinamente compartir información sobre Ayurveda bienestar y herramientas en general y se fue como que convirtiendo en realmente una de las partes de mi negocio que se ha mantenido desde que comencé Soulful así que hoy yo le voy a hablar de la importancia la super importancia de uno en realidad tener un podcast como una herramienta de ventas también así que vamos a comenzar déjame yo compartir pantalla aquí bien me escuchan bien me ven bien lo pueden poner en los comentarios o quitarse yo te escucho súper bien y te veo súper bien perfecto ok entonces porque un podcast te trae ventas y vamos a empezar primero con que es un podcast un podcast para mí la mejor forma yo en realidad ni siquiera busqué la definición oficial ni nada de eso porque para mí es como si fuera un programa de radio pero grabado y mezcla un poco lo que es programa de radio pero también con una con una serie de televisión con una red social entonces es un lugar donde tú puedes sentarte a hablar sola o con otras personas sobre algún tema específico o algo que tú quisieras compartir con el mundo el medio principal del podcast es audio o sea escucharlo pero también hay formas de uno hacer podcast que sean visual o sea un video podcast que se pueda ver adicionalmente muchas personas hacen de las dos yo al principio hacía solo audio y ahora yo también hago audio y video y realmente es o sea la diferencia entre el podcast y un programa de radio es que tú vamos a decir cada episodio puede tener un tema o puede tener alguna función específica y tú puedes elegir qué escuchar y qué no le puedes dar para adelante para atrás no es en vivo como el radio entonces de los beneficios principales de un podcast para mí o sea hay muchísimos pero aquí yo traté de poner algunos primero conocer muchísima gente nueva dependiendo de cómo sea tu podcast si es un podcast por invitación por ejemplo el mío hay muchísimo networking a mí me pasó que cuando yo comencé con mi podcast Soulful Vibes yo no conocía casi nadie en Panamá pero mi deseo de querer hacer un podcast de querer compartir información era literal como que yo encontré una muchacha que habla de Clean Beauty yo le escribía por Instagram y le decía ven vamos a tener un podcast y es tan bonito porque a mí por lo menos yo creo que yo tengo como 100 invitados que han estado en mi podcast y quizás y quizás uno o dos personas me han dicho que no o sea a mí todo el mundo me ha dicho que sí todo el mundo está tan dispuesto a compartir conocimiento de valor para los demás y yo he conocido a tantas personas gracias a mi podcast uno aprende sobre temas nuevos o sea yo personalmente que mi podcast también tiene invitados era cada vez que yo quería aprender de algo era bueno quiero aprender de eso vamos a invitar a este experto para el podcast y ahí aprendía es súper bueno también para tú profundizar en temas que te interesan compartir yo empecé con Soulful Vibes compartiendo sobre Ayurveda pero después a medida que yo utilizaba diferentes herramientas por ejemplo uno de mis primeros episodios era sobre el masaje Thai porque yo me di un masaje Thai que no conocía y dije wow yo tengo que compartir esto o por ejemplo los registros akashicos yo no los conocía los conocí tenía que compartir esto ya un poquito también más adelante era como yo hablé un poquito más de emprendimiento aprendí con con Jeet sobre todo lo que tú debes llevar para una sesión de fotos profesional un poco también sobre las las cartas védicas sobre human design o sea cartas del tarot y era un lugar literal para yo profundizar yo también tengo episodios sola donde yo comparto información que a mí me ha funcionado como por ejemplo cómo fue que yo me preparé para el parto y posparto entonces es un lugar súper bueno para uno poder hacer todo eso uno también puede aprender cosas nuevas les digo que cuando yo empecé con podcast yo no sabía editar bien un video un audio yo no sabía cómo hacer un video de buena calidad y a medida que lo iba haciendo fui aprendiendo entonces ir perfeccionando también como que esas técnicas que uno aprende de una forma y después va evolucionando es súper bonito algo que también funciona es que te posiciona como un experto y esto es algo cuando tú empiezas un podcast que tú simplemente empiezas a hablar de tu experiencia no tienes que hablar expertamente eso a ti te va posicionando como un experto les digo yo sé de Ayurveda que así fue que yo comencé con el podcast pero yo no soy la más experta de Ayurveda pero yo tenía suficiente conocimiento para poder compartirlo y eso a mí me posicionó como un experta pero eso no significa que yo soy la más experta sino a un referente a miren Ser más sabe de Ayurveda o Ser más sabe los aceites esenciales o Ser más sabe de emprendimiento o Ser más da buenos tips de maternidad y ya o sea yo pensando que son buenos tips también disfrutar de un proyecto nuevo honestamente de verdad que yo disfruto demasiado hacer un podcast me encanta cada parte del proceso me fascina desde que yo pienso en idea y invito al invitado y lo grabo y después entonces lo comparto de verdad que siempre son una experiencia súper linda y puedes expandir tu alcance a nivel mundial o expandir tu alcance aún más si ya tú tienes redes sociales entonces son algunos de los beneficios algunos en alcance internacional esto esta es mi experiencia o sea estos son reviews que yo tengo en Apple Podcast de Canadá de República Dominicana de Panamá de Estados Unidos en personas que han escrito lo que les gusta el podcast estas son las personas que actualmente me escuchan o sea la mayoría de las personas me escuchan en Panamá pero en República Dominicana en México en Estados Unidos Colombia España Costa Rica Argentina Chile Ecuador mi podcast entonces yo estoy aquí en República Dominicana la mayoría de mis clientes están en Panamá y República Dominicana pero yo tengo mucho alcance y hay personas que están en México que me escuchan hay personas que están en Estados Unidos que me escuchan y así o sea es más o sea esos son números reales más de 4.000 personas me han escuchado en México más de bueno casi 4.000 personas en Estados Unidos más de 2.000 personas en Colombia ahora que estoy viendo esos números es mucho pero sí y quizás se pregunten Selma pero ven acá y el mercado de podcast no está sobresaturado la respuesta es no ay guau yo tengo este espinio la respuesta es no en realidad la gente quiere información la gente quiere aprender y estas estadísticas me encantaron porque dice o sea la mayoría de las personas que escuchan podcast el 74% lo escucha para aprender cosas nuevas o sea ya las personas quieren esa información o lo hacen para entretenerse o para relajarse o para inspirarse cualquiera que sea esa razón ya las personas lo están buscando y es algo o sea ya lo están buscando uno simplemente se tiene que poner ahí y esta estadística a mí de verdad que me voló la cabeza el 80% de las personas que escuchan podcast escuchan los episodios completos la mayoría de los podcast tienen episodios entre 20 y 40 minutos ese es como el promedio y esta estadística porque me llamó tanto la atención porque las que están en Instagram aquí saben que hay muchos reels que no lo ven completo bueno en TikTok tú puedes ver en qué minuto las personas se fueron y en YouTube tú puedes ver también en qué minuto las personas dejaron de ver y esto aquí me impresiona o sea que escuchan el episodio completo casi todo el mundo que le da play a un episodio es porque lo escucha completo yo le voy a decir un beneficio muy grande también de esto pero quiero hablar de otras estadísticas súper importantes a tomar en cuenta ojo si tienen cualquier pregunta me la pueden poner en los chats o pueden simplemente quitarse el micrófono y hacérmela cuando yo me emociono yo a veces voy un poco rápido pero es porque de verdad yo sabía estas estadísticas pero tenía mucho tiempo que no las visitaba de nuevo y visitándola de nuevo o sea me voló la cabeza entonces algunas estadísticas importantes a tomar en cuenta y es el crecimiento tan rápido que tenemos de los podcasts y yo pude encontrar algunas estadísticas de países latinoamericanos Chile está teniendo un crecimiento de un 84% en cuanto a podcast o sea está creciendo un montón Argentina 55% Perú 49% México 48% y bueno no sé quiénes están en qué países están pero yo encontré esta yo traté de buscar de Panamá pero no encontré y encontré esta de República Dominicana del 2018 al 2019 los podcasts tuvieron un crecimiento de 400% o sea es algo o sea tanto crecimiento es porque es algo que la gente quiere la gente lo pide y yo siento que ahora con las redes sociales que en realidad todo es cada vez más corto 7 segundos 30 segundos 60 segundos la gente también necesita esa información profunda de calidad que te lo da un podcast entonces ok como esto influye en las ventas o sea ya yo estoy aquí hablando de lo mundo maravilloso de los podcasts lo bueno que es tener podcast entonces primero cuando tú tienes un podcast tú conectas más con tu audiencia y a mí me ha pasado que hay a mí una vez a mí una vez me reconocieron en el aeropuerto por mi podcast y eso a mí yo todavía solamente me ha pasado una sola vez pero eso a mí me emocionó tanto porque Serma tú eres o sea tú eres Serma la de Soulful Vibes y yo sí esa soy yo oh my god y algo que sí me dicen las personas que escuchan mi podcast es que dicen Serma es que tú eres como mi amiga que me está hablando porque sabemos sabemos que cuando nosotros estamos haciendo ventas necesitamos muchos toques entonces sabemos que entre 5 y 15 toques es lo que hace que una persona te compre pero el podcast es una forma de uno tener unos toques donde tú cada vez que yo lanzo un podcast por semana más o menos yo tengo 100 descargas 150 descargas esto significa que yo estoy tocando a 150 personas simultáneamente no todos los podcasts uno vende yo le voy a hablar de eso pero en los podcasts que uno sí vende esos son toques y sabemos que esos toques son muy importantes para conectar con las personas y para crear confianza porque al final del día sabemos los productos hoy en día son muy buenos casi todos y una persona no compra por el producto solamente las personas compran a las personas y las que están en doterra saben que todos vendemos el mismo producto lo que hace la diferencia de que te compren a ti o a la otra literalmente eres tú literalmente eres tú entonces este podcast o sea tener un podcast te da todo eso también te coloca como un experto o sea eso de colocarse como un experto de verdad porque no es lo mismo o sea si yo le digo a ustedes que yo tengo un podcast donde yo tengo más de 120 episodios o sea mucha gente se impresiona con eso yo misma me impresiono con eso porque y es como wow o sea es en serio que te colocas como un experto no es que tú te pones a hablar expertamente pero es algo que te da cierto tipo de autoridad en tu nicho en tu audiencia y aquí es súper importante que tú compartas los beneficios de tus productos en un espacio sin límites y ahora mismo con las redes sociales con Instagram con Instagram que tú tienes los Reels de 90 segundos ahora que literal no va a haber videos largos sino que va a haber todos Reels que los los stories de 15 segundos o sea todo es tan corto no hay un lugar para tú profundizar con las personas en diferentes temas y sabemos que hay temas como por lo menos en mi caso hay temas de bienestar que requieren profundizar hay temas de emprendimiento que requieren profundizar hay otros temas adicional por ejemplo ahora yo estoy hablando un poco más de maternidad que requieren más de un video de 90 segundos entonces el podcast uno tiene ese ese canvas ese white canvas donde tú puedes compartir todo y aquí esto es con las personas que te siguen pero aquí le dejo la pregunta y Selma y toda esa gente que a mí no me sigue aquí viene el otro plus de verdad no se lo puedo explicar el otro plus es el descubrimiento del podcast cuando las personas muchas de las personas cuando encuentran podcast lo hacen porque se pusieron a buscar en internet a mí me han encontrado personas por internet literal ah mira yo te encontré buscando en google algo y como yo tenía un podcast que trató de ese tema lo que le salió fue mi podcast y empiezo escuchando un episodio y después otro y después otro después me empiezo a seguir y después se vuelve un fan y yo he tenido como tres o cuatro que se han vuelto mis clientes después entonces la persona la mayoría de las personas descubren los podcast en internet algunas por recomendaciones también o sea es como que la segunda fuente más como grande por las redes sociales claro está y ya la otra forma es como que recomendaciones de lo mismo o sea vamos a decir yo Selma recomiendo otro podcast o sea las personas que me escuchen dicen wow pero Selma recomiendo ese otro podcast entonces yo voy a ir a escucharlo pero fíjense aquí lo grande que está la búsqueda en internet y tengo que decir algo la búsqueda en internet no siempre refleja las redes sociales a menos que tú pongas tú el nombre pero si tú buscas una solución aquí yo le pregunto si usted pone en google buscar una solución para un problema no le sale una cuenta de instagram o sea si tú pones cómo hacer tal cosa no le va a salir una cuenta de instagram le sale alguna página web entonces pero si le puede salir un podcast que eso es un beneficio sobre las redes sociales y también otra forma súper importante es que tú no tienes todos los huevos en una sola canasta sabemos que las redes sociales no es más ¿quién recuerda ese día que se cayó instagram que se cayó whatsapp que se cayó todo yo siempre he sido como que muy enfocada a no tener todos los huevos en una sola canasta yo tengo un mailing list más o menos como de dos mil personas y ese día que yo hice yo le mandé un email a todas esas personas y lo mandé para mi podcast y ha sido uno de los emails con más engagement que yo he mandado donde las personas más le ha dado click entonces es súper importante tomar toda esa cosa en cuenta porque ya lo hemos vivido un día por un día yo creo que que instagram mark zuckerberg tomó medidas para que eso no vuelva a pasar pero es importante cuando tenemos un negocio que no no depender el 100% de ese tipo de herramientas o sea como instagram porque cualquier cosa que pase uno pierde todos esos posibles clientes entonces quizás se pregunten Selma pero ven acá y comunicar mis productos en podcast no es lo mismo que anunciarlo en las redes sociales y aquí también la respuesta es un huge huge o sea súper no y les voy a explicar por qué o sea es que esta estadística de verdad que a mí me volaron la cabeza el 60% de las personas que escuchan podcast han comprado algo que han escuchado en un anuncio de un podcast en un anuncio pagado de un podcast el 72% de las personas que han escuchado podcast por más de cuatro años dicen que han comprado algo que escucharon en el podcast o sea fijo hola Ixer bienvenida 81% de las personas dicen que escuchan más los ads o sea que le hacen caso más a los ads de los podcasts que de radio televisión valla y redes sociales y esto yo estoy hablando ads que colocan en los podcasts o sea por ejemplo si ustedes escuchan episodios por ejemplo de déjame ver Brené Brown de o sea grandes podcasts súper grandes ponen anuncios ponen anuncios a lo largo del episodio y bueno otra estadística que el 69% de los escuchas dicen que han probado nuevos productos se han enterado de nuevos productos porque lo escuchan en el podcast pero ahora yo le pregunto si las grandes empresas están invirtiendo en anunciarse en podcast porque ellos lo que hacen es las grandes empresas así como buscan influencers buscan podcasters y pagan para que hablen de sus productos ¿por qué uno anuncia anuncia? ¿por qué no te anuncias tú y además agrega valor? porque ya las personas van a confiar en ti y a mí se me olvidó ponerlo por aquí en algún lado es una empresa que está dejando de retorno dos bueno dejó de retorno dos billones de dólares en el 2021 o sea las personas o sea podcast es una forma de o sea ahora mismo las empresas están invirtiendo en podcast como si fueran otra vía de 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 anunciarse y ya sabemos que es más efectivo que hasta de las redes sociales no sé por qué no estamos ahí Ixel pregunta una pregunta y al iniciar ¿qué recomiendas? me refiero a la duración y cómo romper el hielo con tus futuros escuchas en realidad eso es algo que vemos en mi curso de podcast que yo le voy a hablar un poquitico al final pero eso es algo que vemos en el curso de podcast porque es importante cuando uno va a hacer un podcast o sea uno tiene un canvas completamente blanco o sea uno puede literal hacer lo que uno quiera y lo que uno le hace sentir bien estoy la hija del adelantado pero igual lo vamos a ver todo eso ahora lo bonito del podcast es eso que tú puedes elegir como tú quieres que sea tu esquema por ejemplo hay podcast creo que es de Robin Sharma que todos sus episodios duran menos de 5 minutos todos sus episodios duran menos de 5 minutos hay otro que yo creo que es Side Hustle Culture no recuerdo que todos sus episodios duran 3 minutos y es hablando de historias de éxito en menos de 3 minutos hay otros por ejemplo los minimalistas tienen episodios que duran hasta 2 horas igual que Lewis House se regalan dudas yo creo que duran una hora y tanto o sea de verdad que hay un espacio tan grande para uno poder elegir como quiere pasar su información y entonces quizás se pregunten bueno Selma pero si ya está creciendo ya creció señores esto está comenzando o sea miren esto es proyectado en Estados Unidos pero sabemos si Estados Unidos crece el resto del mundo se pega también para el 2022 o sea de 82 millones de personas escuchando podcast va a crecer a 88.9 millones de personas y va a haber más de 100 personas 100 millones de personas en el 2024 entonces es una ola que que yo diría que hay que montarse ahora hay que montarse ahora y es tan fácil de lograrse o sea de verdad es fácil y divertido se lo digo yo que yo empecé con un micrófono de 15 dólares o sea yo comencé con un micrófono de 15 dólares e invirtiendo 12 dólares mensuales en el hosting y ya entonces es muy posible uno poder hacer esto y ya todos ustedes aquí porque yo sigo algunas de ustedes en Instagram yo sé que ustedes tienen muchísimo conocimiento que ofrecer muchísimo valor que pueden ofrecer entonces razones para tener un podcast o sea dice más tú acabas de decir todas estas estadísticas maravillosas primero y así fue que yo comencé compartiendo compartir información que te apasiona y sabe que puedes beneficiar a los demás y en su podcast ustedes pueden elegir de qué quieren hablar pueden elegir pueden elegir cómo ligarlo o sea de repente pueden hacer un podcast de belleza voy a hacer un podcast hablando de cómo se cuida la cara y ya señores en Estados Unidos está de moda yo no sé por qué los los podcasts de historias de crímenes eso está de moda a mí eso no me hace sentido yo personalmente no lo disfruto pero eso está súper de moda entonces si eso está de moda yo creo que cualquier cosa cabe en este mundo también es una forma de uno expresarse y divertirse o sea no tiene que ser un podcast súper serio ustedes pueden elegir en realidad una de las de los de los temas más escuchados en Estados Unidos es comedia esas son las cosas que a la persona le gusta escuchar también como que reírse y no sé qué más aquí en República Dominicana hay un podcast que es del panda que anda que bueno es un influencer súper grande y es igual puro chiste puro chiste ese podcast también te da como exposure o sea te da mucho más exposición porque si tú vamos a decir tú decides hacer un podcast con invitados esos invitados van a colocar ah mira me entrevistaron en este podcast porque esa es otra yo he visto como que invitados que yo he tenido que ponen de que press en su Instagram y ponen que fueron invitados a mi podcast o sea como que algo que también le agrega valor a ellos entonces eso da como que una exposición súper grande porque yo puse por ejemplo yo invité a fulana para mi podcast y el día este día salió el episodio ella también lo va a anunciar porque ella quiere que todo el mundo venga a escucharla a ella hablando entonces eso es como un ganar 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 por todos lados y aquí aquí yo sí quiero decir algo no tienes que tener todo un plan de negocio para arrancar ni también toda una forma de monetizar literal solo arrancas y en el camino se van a ir aclarando cosas y lo digo yo misma como experiencia yo no vendía en mi podcast yo no vendía en mi podcast hasta hace dos años o sea mi podcast tiene cuatro años y yo empecé como que a vender mis servicios dentro de mi podcast a los dos años entonces es un proceso que ustedes pueden ir haciendo como quieran como se sientan espérate que me está escribiendo alguien aquí ah el mismo link ok ya era era o sea literal pueden ir poco a poco arrancando antes de seguir ¿tienen alguna pregunta hasta aquí o quisieran que yo aclare algo sobre las estadísticas que hemos visto o algo como que no le hizo sentido y quieren revisarlo de nuevo me lo pueden decir yo personalmente quedé impresionada con estas estadísticas como les decía yo tenía mucho tiempo que no las visitaba de nuevo y me impresioné demasiado o sea sí honestamente yo no conozco nada de podcast nada o sea he escuchado un par de podcast pero no tengo conocimiento así que para mí todo es nuevo y está siendo muy interesante es que es loquísimo o sea de verdad que es loquísimo y hoy en día o sea yo estaba buscando también el podcast de Joe Rogan es el podcast que más ingreso ha tenido y yo creo que han sido ay yo no recuerdo si eran 30 millones o 200 millones de dólares en un año creo que fueron 30 millones de dólares en un año claro tiene patrocinio exclusivo o sea tiene acuerdo exclusivo con Spotify pero por ejemplo Michelle Obama también tiene un podcast y es exclusivo con Spotify es una locura aquí Excel dice yo no sabía que humanos como nosotros podíamos estoy impresionada también claro o sea señores humanos como nosotros ahora es tan fácil hacer un podcast tan fácil hacer un podcast no se lo puedo ni explicar pero sí se lo voy a explicar ok vamos aquí yo hice este curso de cómo tú creas y lanza tu podcast yo voy a ver si busco fotos yo quería poner fotos de cuando yo comencé voy a ver si encuentro algunas ah bueno yo tengo un video ya se lo enseño al final de la clase entonces de cómo fue que yo comencé entonces yo tengo este curso de cómo tú creas y lanza tu podcast literal es cómo tú empiezas y aquí le voy a explicar un poquitico qué vamos a hacer es una forma mixta pues va a ser grabado y vamos a tener también tres sesiones por Zoom ¿por qué grabado? porque hay cosas que yo sí creo que es muy difícil hacerlo en el mismo salón no sé cómo explicar como que tareitas yo soy chica tarea pero yo quisiera que lo vean como proyecto así fue que yo lo vi entonces vamos a ver un poco las razones para hacer un podcast vamos a hacer ejercicio de journaling también para trabajar esa confianza así como Iselta diciendo ah que los mortales las personas que hacen podcast súper grande y famosa también son mortales son gente de carne y hueso así que vamos a trabajar mucho ejercicios de journaling para esa confianza de nosotros y nuestra capacidad de compartir vamos a darle estructura al podcast vamos a buscar inspiración para logo y diseño porque son tres semanas y cada día hay como un tema que dice Marga yo estoy en shock con lo que dice Selma yo tampoco tengo idea de que es un podcast un podcast un podcast es como un programa de radio yo lo voy a compartir el mío por si se animan déjeme yo compartírselo ¿dónde está? déjeme meterme aquí a mi Instagram para que vean un podcast yo he escuchado algún podcast tú y yo en alguna ocasión pinché un link y escuché algo no me acuerdo de qué y yo tengo un amigo que tiene un podcast él es DJ y hace podcast de su set de música y ahí fue donde yo dije y justo tú saliste con el con la publicación del podcast y dije a ver vamos a ver qué es esto sí por ejemplo aquí mi podcast son episodios o sea ustedes pueden vamos a decir ok quizás Marga que yo sé que es la abuela esencial no le interesa el proceso de esterte respetuoso porque no está en esa pero puede buscar por ejemplo no sé criptomoneda bueno criptomoneda yo no sé quién se puede interesar pero el human design o quien tenga curiosidad de saber la historia con Carla Valenzuela yo aquí la escribí le dije Carla vamos a hablar de tu historia entonces tú puedes yo grabo todo esto en qué plataforma se pueden reproducir ay en todo yo le enseño ahora dónde está mi podcast mi podcast está en todo porque yo necesito estar en todo pero es súper fácil eso es algo que quiero enseñar en el curso cómo pueden estar en todas las plataformas sin quedar locos en el intento entonces por ejemplo cada uno de estos episodios por ejemplo este delimar duró bueno en realidad duró como una hora y tanto es que yo llevo como la mitad esta mira la importancia de una sesión de foto profesional 36 minutos o 5 tips para ser más eficiente con menos tiempo este yo lo grabé solo de 9 minutos rompiendo creencias limitantes con Katy 46 bienestar al emprender una hora entonces los podcasts son así como que programas de radio por temas hay otros que son más de bienestar hay otros que son sobre temas en general ustedes pueden ir buscando hay varios déjame pensar por ejemplo está desaprendiendo con Mariana Plata desaprendiendo con Mariana Plata entonces ella es psicóloga no sé quién conoce Mariana Plata pero ella es psicóloga y habla muchos temas así entonces sus podcasts son solas o sea ella casi nunca tiene invitados hay hay así como que déjame buscar varios podcasts yo tengo muchos podcasts a mí me gusta escuchar podcasts tú ves lo que pasa en nuestra mente con intención de Annie Eskil Tencent no sé este viene de Danny Schultz o sea son como programas de radio pero con temas especiales Onda CEO se enfoca en emprendimiento pero naturalmente mamá todo de mamá y así sucesivamente entonces se pueden escuchar tú lo puedes poner en todas las plataformas y déjame ver qué más vamos a ver Marga atrae a la audiencia si tienes invitado es más atractivo tener temas variados eso es algo o sea todo depende de lo que tú vayas a querer hacer de lo que te guste hacer en mi opinión yo con el podcast yo creo que es algo debe ser mucho de qué te gusta que tú disfrutas porque si no se va a volver una carga entonces si haces lo que te gusta hablas de los temas que te gusten y te apasionen es como más fácil en mi opinión entonces luego en la semana 2 vamos a ver cómo grabar un episodio y vamos a hacer también ejercicio de journaling como que para empoderarnos al momento de ya grabar conocerás también las ventajas de tener un video podcast cómo hacer podcast por video técnicas fáciles de edición o sea yo les voy a enseñar cómo ustedes mismas editan su podcast cómo ustedes hacen la edición y todo cómo publicar los episodios y que aparezcan en todas las plataformas yo les voy a enseñar eso cómo comunicar y anunciar los episodios en las redes y estos estos son como de lunes a viernes o sea como que el calendario es de lunes a viernes así que en la semana 3 es porque sábado y domingo es libre y también aprovecha tu podcast como herramienta de ventas yo les voy a dar algunos tips de cómo realmente vender con el podcast encontrar los invitados ideales cómo lanzar tu podcast y vamos a hacer una revisión live o sea una revisión ya de la que lancen su podcast porque eso yo lo hice en realidad o sea yo pensé o sea en el 2018 yo dije yo quiero lanzar un podcast y a las dos semanas ya yo lo lancé es así de fácil así de rápido no hay que y con buena calidad con buena calidad de audio con buena calidad de todo entonces yo les voy a enseñar aquí algunos videitos de cuando yo comencé con el podcast a mí yo sé que a muchas personas le incomoda como esos inicios pero ahora yo lo veo como con tanta nostalgia ¿saben? como que cuando uno empieza como que mira yo no sabía y mira como ahora ya yo sé a mí me fascina entonces aquí hay yo hice ese fue mi primer video que yo grabé y eso eran como que los primeros episodios del podcast que eran en persona yo lo grababa en persona en Panamá y ya después como que vino la pandemia y yo lo grababa todo por Zoom y muchísimos invitados bueno eso yo tengo más de 30 mil descargas y tantos invitados en todas partes del mundo yo he tenido personas que están en Panamá en República Dominicana en Colombia en M.B. Julieta estaba en España en todas partes del mundo así que sí de verdad que tener un podcast para mí ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida también van a recibir para que sepan un acceso por todo el material por un año van a tener acceso a Discord Discord es una comunidad que es como si fuera un Whatsapp déjenme dejar de compartir para que vean un poco lo que es Discord Discord es una comunidad que es como si fuera un Whatsapp pero por carpetas y la vida más organizada entonces por ejemplo este es el Discord del equipo Soulful y ustedes van a tener una carpetita aquí y ya entonces pero Discord o sea no uno puede dividir las cosas por carpetas ya a medida que vayamos avanzando quizás es mejor hacer como una carpeta especial para crear y lanza tu podcast pero así es como yo lo tengo en el grupo Soulful como que por ejemplo todas las grabaciones están van a estar aparte pero van a tener una plataforma o sea hay toda una plataforma aquí en la página donde van a poder accesar todos los videos van a tener acceso a la comunidad de Discord que es como un Whatsapp pero así y también yo le voy a dar lo que es template de Notion con las tareas ok Notion es una aplicación completamente gratis déjenme yo buscar es completamente gratis pero ustedes van a tener ya vamos a decir todo esto es del planificador de contenido este es mi template de planificador de contenido pero ya van a tener también toda la información para que puedan llenar todo de una vez o sea no tienen que descargar una hoja imprimirla y llenar sino que van a tener ya una cosa como esta que si quieren no sé agregar algo nuevo lo pueden hacer de una vez que también van a tener como que las hojas de trabajo o sea los workbooks y van a tener un calendario editorial de podcast que simplemente tienen que llenar con su información que están poniendo una duda quizás no escuché para lanzar el podcast necesita ya un sitio web no 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 se necesita sitio web no se necesita tener sitio web yo porque tengo mi página web lo tengo aquí pero no se necesita entonces básicamente el precio o sea este curso es abierto a todo el mundo no solamente el equipo Solful es abierto a todo el mundo el precio son 400 dólares y pueden elegir hacer el pago en dos pagos uno ahorita y otro antes del 15 de agosto o si prefieren uno completo y ya y el pago es por Paypal y yo creo que aquí todas están en endoterra ¿verdad? ¿hay alguien que no está en endoterra? bueno porque si no está en endoterra se registran pero si están si ya están en endoterra en otro equipo son 400 dólares y si están en endoterra en mi equipo es con un pedido y eso el mundo necesita la voz de todas ustedes chicas el mundo lo necesita porque si ya lo quieren es porque tienen todo lo que necesitan para lograrlo cuéntame alguna pregunta comentario les dejé las fuentes de las estadísticas por si acaso voy a dejar de compartir pero igual podemos volver a cualquier ¿cómo fue eso de los que somos de endoterra? no lo que son de mi equipo ah ok ok ya igual las que están fuera de mi equipo son 400 dólares sí y lo pueden hacer en dos pagos alguna duda pregunta les llamó la atención los mortales pueden hacer podcast señores yo todo mi podcast lo grabo aquí en mi casa con este micrófono este micrófono cuesta 130 dólares ¿y las clases son diarias? no vamos a decir son videos diarios videos cortos diarios pero vamos a tener clases los jueves ok los jueves a las 2 de la tarde por 3 semanas o sea las clases por Zoom entonces la ventaja de eso es que se pueden conectar a la clase pero si necesitan un día porque los videos son cortos y son videos donde o sea el objetivo es porque la parte por ejemplo de edición es para que ustedes puedan utilizar ese video en el momento que vayan a editar sus videos o sea utilizar ese video en el momento que vayan a editar los podcasts y usarlo como guía para que le puedan funcionar después y van a tener todo disponible por un año le voy a decir yo digo un año porque es lo que yo puedo garantizar 100% que la plataforma va a estar pero en realidad es más de un año es como por siempre pero es lo mínimo que yo garantizo así 100% y el podcast a mí me cuesta mensual o sea subirlo en todas las plataformas y todo eso 12 dólares o sea que los muertales podemos tener podcast de calidad 12 dólares y eso yo no estoy contando ni siquiera Canva porque como aquí todas usamos Canva o sea ahí es que yo hago los dibujitos esos del podcast yo lo hago en Canva no es que yo tampoco hago el gran diseño y yo misma lo edito le pongo la foto y lo subo y eso es lo que yo voy a enseñarles eso es lo mismo que yo voy a enseñarles a todas ustedes a hacer si se animan está buenísimo 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 cuéntame alguna preguntita comentario quisieran saber algo más me parece súper completa la exposición de todo así que yo duda no tengo le voy a dejar aquí el link de la página si quieren ver ahí yo detallo toda la información lo único que no sale es el horario pero van a ser los jueves o sea si empieza el 15 de agosto esa semana el jueves a las 12 de la tarde el otro jueves y el otro jueves también y no choca con las mentorías porque a mí me toca dar una mentoría justo en esa semana así que no voy a chocar con las mentorías de amigas de de loga por aceites perfecto bueno me alegra un montón que les haya gustado esta clase en realidad a mí también me gustó mucho hacerla porque confirma mi camino como podcaster confirma mi camino de que es que yo no lo puedo explicar o sea cuando yo comencé a hacer mi podcast fue que yo sentí yo no sé si a alguna de ustedes le ha pasado pero algo me dijo así Selma tú tienes que hacer un podcast y fue como si me piscó un mosquito y yo no podía literal yo no podía dormir hasta hacer el podcast y lo empecé súper no le digo un microfonito súper básico que yo había comprado hace mucho por Amazon yo no tenía un plan no era el nombre que tenía o sea antes se llamaba Soulful Podcast no era el diseño que yo tenía yo tenía otro diseño completamente diferente pero sobre la marcha yo he ido mejorando y aprendiendo pero igual todos los días yo digo wow que bueno que la Selma en octubre del 2018 dijo vamos a hacer esto y estas estadísticas de hoy me lo confirmaron aún más yo espero que que esto las motive a ustedes también a compartir su voz porque genuinamente si ya lo quieren hacer o sea no dejen que el miedo que dirán que ah yo no soy lo suficientemente buena eso es mentira señores nadie comienza bueno nadie comienza bueno todo el mundo se va haciendo bueno pero hay que comenzar hay que comenzar así que bueno cualquier pregunta yo estoy súper a la orden el curso comienza el 15 de agosto eh y espero verla a todas ahí un abrazo no tiene más preguntas no no por aquí muchas gracias siempre pues buenas noches buenas noches chao 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 Gracias por ver el video.